hola amigos como están bienvenidos una vez más a mi canal la vita de karen soy una persona aficionada a los perfumes coleccionó perfumes maquillaje todo pero en esta ocasión les voy a traer una reseña del perfume que salió este año 2019 de la línea prada candy es prada candy night como ven la botellita viene de rosadito hacia un lilita azulado este perfume como les decía salió este año 2019 es de la familia oriental vainilla a todas las personas que nos gustan los perfumes dulces gourmand para dedicar a esta reseña este es un perfume delicioso yo soy fanática del perfume prada candy original y este tiene el mismo adn es igual por el mismo sendero dulce solo que este es más gourmand al inicio ahorita abre con una nota de chocolate de chocolate bueno semi amargo podría decirse pero vamos a leer las notas primero sus notas de salida serían esencia de naranja entonces no es la naranja como fruta sino la esencia de naranja por eso es que no le sentimos esa salida cítrica ni nada entonces es esencia de naranja su salida las notas de corazón serían cacao y caramelo y las notas de fondo vainilla y almizcle blanco como bien dice acá este perfume abre con notas de naranja pero en realidad yo la naranja no la siento no es una nota muy muy fuerte ni predominante quizás se siente un poquito más en su secado abre con una nota fuerte de chocolate de cocoa dulce después viene el caramelo el almizcle la vainilla es un perfume que si te gusta el chocolate si te gusta lo gourmand te va a encantar este perfume este este no es para diabéticos este es dulce 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 pero un dulce rico un dulce que te dan ganas de comer es un dulce cálido a se siente bastante usable no es como esos dulce este no es un perfume que sea dulce de los que te duela la cabeza no no es de ese tipo de dulces que te marea y te va a doler la cabeza no este lo puedes esprayar resprayar y recontra esprayar y nunca va a ser este motivo de que me mareó me dolió la cabeza no este perfume es un dulce pero un dulce bien llevable el el prada candy night este tiene el mismo como les dije antes adn del prada candy original tiene la vainilla tiene el caramelo el almizcle todo la diferencia entre este y el original es el chocolate la nota de chocolate ese chocolate semi amargo ese chocolate gourmand delicioso esta es la diferencia entre este perfume y el otro como les decía este no sepa la diferencia de los dos sería la nota de chocolate pero ya en su secado se parecen bastante yo tengo un poco de cuidado con los perfumes que tienen chocolate porque he oído de que en muchas pieles el chocolate puede reaccionar evolucionar o volverse agrio o a veces hasta como el olor a vómito gracias a dios los perfumes que he probado de chocolate ninguno evoluciona así en mi piel este es un chocolate delicioso dulce bastante agradable yo soy fan de la línea de prada candy yo soy la tengo todo no todos pero tengo por ejemplo el original tengo el log que es el que menos me gusta porque es muy suave el gloss es un poquito más acidito después el kiss es delicioso y ahora este prada night yo creo que la línea prada es la casa prada son perfumes bastante bien elaborados y son de muy buena calidad este perfume aunque su nombre diga que es prada candy night yo no hallo que sea un perfume que solo lo puedas usar de noche porque no es tan pesado como para que para que para usarse solo de noche puedes usarlo de día de tarde sin ningún problema y en su secado tú le sientes un poquito el tono a naranjita me trae algunas memorias cuando yo era chica mi mamá le gustaba jugar cartas y venían sus amigas y siempre mi mamá tenía licor para invitar el licor de huevo que era rico el licor de café y me acuerdo tiene un poquito a un licor de naranja como de chocolate naranja o de naranja dulce yo no sé porque era un licor medio este dulce amargo y le hallo un poquito ese olor a ese licor me acuerdo de ese licor su secado de este perfume es maravilloso maravilloso es dulce gourmand este perfume no sé por qué no está en la en la categoría gourmand porque es un perfume gourmand es riquísimo su secado de caramelo sexy vainilla este perfume es sexy es muy sexy y yo creo que a mi esposo por ejemplo le encanta el prada candy el original y le gustan los perfumes dulces también entonces yo creo que este perfume no haya nadie que no le guste y especialmente a los hombres que yo me he dado cuenta que a los hombres les gustan los perfumes que son con olor a comida con olores dulces con olores a vainilla gourmand este perfume te va a llevar al éxito es muy rico muy rico y su duración y su producción son buenas entonces qué más puedes pedir y aunque no sea buena yo me lo aplicaría me lo volví a reaplicar pero si es buena bueno amigos espero que esta reseña les haya gustado que les sirva si desean ir a comprarlo o aprobarlo yo sé que no les va a defraudar especialmente estas amantes de los gourmand no les va a defraudar es riquísimo que tengan un feliz fin de semana que el señor los bendiga y nos vemos en la próxima adiós